Hola como estáis yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso gente como ya habréis visto en la miniatura y el título del vídeo os traigo una partida del último directo en el que jugamos una combinación algo inusual pero que la verdad revienta de sobremanera efectivamente como ya habréis visto se trata de dragones pegando con 300% de daño es decir su daño base más un 200% de daño extra que es lo máximo que conseguimos sacar en esta partida el 300% de daño dragones más luego lógicamente bonificaciones de objetos y demás combinaciones de todas formas os recuerdo que estoy todas las noches streameando en mi twitch yugo con 3y barra baja por si queréis pasaros a verme probar cositas pues siempre estoy sacando combinaciones así un poquito inusuales así que estáis más que invitados ya no me enrollo nada más gente y os dejo con la partida espero que os mole hasta la próxima doble booty muy buenas por cierto a todo el mundo que ve luego los directos en diferido vale cuando están subidos sé que estáis ahí muchas gracias gente por verlo luego aunque no estéis en el live se agradece igualmente y que sepáis que si dejáis comentarios me llegan también una cota de maya que está fuerte en el early una pena que le hayan bajado de 10 a 7 pero bueno sigue estando fuerte que asco eh al final vamos a ir a la ronda 4 para variar sin nada vamos a ver doble battle rider doble booty con un anti mage ya y luego nosotros que somos mundo aparte sin nada de momento no sin joder macho otra gema de la plaga a ver si la ponemos en diferentes podemos hasta quedar una buena bajada podríamos haber pillado también otra cota de maya no oh No sé si podría haber dejado el Venom Lanchan 3 Vamos a meter un tanque Ya que nuestra unidad de 2 estrellas es DPS Y así pues le damos tiempo De que el asesino vaya por ahí haciendo De las suyas mientras pegan a la Frommel De hecho voy a pillar este Tux Mikmak, dame mi oro Bueno, nos ha tocado con Uno que iba A nuestra altura o incluso por debajo Yo creo que iba por debajo Pero hay gente ya muy tocha ahí arriba O sea, antimates y booty doble Joder, tío 4 warlocks, gente O sea, por favor Si hubiese alguien por ahí clip de esto Pero que dices ¿Es esto de real life? Bueno, cuidado con ese shadow Hemos variado Bueno, ahora a turdir Nah, este estaba fuerte Tenía Alianza de caballeros 2 Alianza de warlocks 2 Vamos a ver si sacamos un venom Y podemos jugar, por ejemplo Pues salvajes Con warlock O sea, 4 warlocks, tío Un acres, 4 warmas, tío Un solar, tío Un dólar Un dólar Un dólar S crise Ese Está muy suculento el pinker ese O sea, ahora mismo Tengo ese warlock Pero como si tuviese nada Un anuncio, eh O sea, tal cual fuera Maravilloso Tinker Has joined the battle Bueno, ahora tenemos por lo menos Una unidad fuerte A ver si nuestro frontline mierdero Aguanta Hola, si soy de Perú ¿Se puede jugar? Pues Luis, creo que sí No hay problema, no hay problema No hay problema, eh Venga, tío 24 de vida Really Ahora probamos Cuando cree grupo Pero creo que sí Que se puede jugar Desde Europa Desde América Pero la verdad es que Como todavía no lo he probado No te lo puedo decir Seguro al 100% Pero intuyo que sí Se debiera de poder Vale, ronda 8 Pues ya deberíamos de ir parando un poquito el gasto Ahora sí que tenemos Trenos de dos estrellas Estamos un poco a la altura Del resto de jugadores Que antes estábamos Muy por detrás Así que Vamos a parar aquí Espera Londri En ronda 8 Fuerte Muy tocha Un poco a la altura 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 Aunque haga el level up, no tengo nada para meter. Así que lo voy a hacer en el siguiente y así ya tenemos el rol de... O sea, la tienda de level alto. Fue que no lo voy a pillar. El DKA, aunque no vaya en la build. Ronda 9. Vamos a mantener la tienda de nivel bajo. No sé por qué voy a tirar de daño, eh. A ver qué objeto nos sale y si nos aclara un poco las ideas. Uno de oro. La verdad que hay mucha gente que ha gastado oro, eh. Tres de dos, dos de dos, dos de dos, cuatro de dos, tres de dos, dos de dos, tres de dos. Me molan ambas. Que solo el dragón estuvo muy divertido cuando lo jugamos ayer en el directo, gente. Voy a pillarlo. De momento, nada, una mierda. 6% de daño extra. De hecho, lo vamos a poner aquí y vamos a dejar a Tini que cubra el daño de esa esquina y al DKA que cubra el daño de esta esquina. Slardar en medio. Nos interesa, yo creo que viva más Tini que el DKA por ahora. Y podemos guardar un Batarider. Incluso un Witch. ¿Por qué no? Muy buenas, Dr. Pampilas. ¿Qué me perdí? Pues nada, hemos empezado esta partida hace poquito. Hola, buenas noches. Flow y Kitten. Buenas noches. Una partida de un jugador tenía 6 level 3. Pero ninguno era druida. No sé cómo lo hizo. 6 héroes de level 3. Pues desde el parche se está viendo bastante. Yo he visto gente con 5 level 3. Pero sobre todo en rangos bajos. En rangos altos. Creo que lo máximo que he visto ha sido 3 o 4 level 3. Porque en rangos altos se juega más agresivo. Y no te dejan gastar tanto oro. En rolls. Pero en rango bajo sí que ya me han dado algún compi, alguna screenshot por Twitter. Y sí, soy consciente de que está pasando eso. Y Mauro. Y no te dejan gastar tanto oro. Una doble Windranger. Bueno, se está llevando todas las hostias de los arqueros. El gordito, eh. Empuje. Bueno, se va a quedar el Tinker contra el mundo. Yep. Venga, Tinker. Que tienes tu habilidad. Dale ahí. Dale, dale. No, la Wind nos come, tío. Lleva despiadados, ¿verdad? No, no llevaba despiadados. No, no llevaba despiadados. Ah, vale. Lleva salvaje. Es que estaba diciendo, lleva algún tipo de aumento de daño, eh. Mete bastante. Un 10%. Tengo cuatro para vender. ¡Aaah! No puedo hacer nada. No llevo a 19. Vamos a guardar el Phantom. Y vamos a quitar un par de picks más de la tienda. Luego los vendemos. Muy buenas, Abel Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tenía el objeto de re-roll de la tienda por uno de oro. Hombre, eso ayuda bastante, la verdad. Si tienes mucho oro. Te facilita muchísimo la vida para los re-rolls. Esto está hecho. Tenía 7 héroes y 6 eran level 3. Pero mientras yo estaba en level 10, él iba por 7. Hombre, pues ahí tienes la clave. Y Mauro. Hay mucha gente que está jugando agresivo al re-roll. De hecho, más o menos hay como unas rondas específicas a las que se suele subir de nivel. Esta sería la de 17, en este caso, por ejemplo. Luego la de 22, luego la de 28. En esas rondas es cuando se suele subir de nivel. Y hay gente que o bien hace dos cosas. Una, sube de nivel 2-3 rondas antes para sacar esa ventaja. Aunque pierda la ventaja de oro, de interés de oro. Y otra gente que en esas rondas en las que se suele subir de nivel, en vez de subir de nivel, gasta oro en rolls, ¿vale? Pensando, que a veces es cierto, que va a haber picks en la tienda libres porque la gente está gastando su oro en ahorrar y en subir nivel. ¿Por qué no participaste en el torneo de ayer que hubo en España, creo? Pues a Bel me lo dijeron, lo que pasa es que me lo dijeron la semana pasada y mi persona estaba de vacaciones. Así que cuando volví, si te digo la verdad, no sabía en qué fecha se iba a jugar ni nada. Me lo estuvo diciendo la gente. Así que digamos que no me enteré porque estaba de vacaciones. Y como no sabía si iba a seguir de vacaciones esta semana, esta semana pasada, pues no miré info ni nada. Estaba en plan relax. Pero sí, me ha dicho muchísima gente que hubiese estado guay, la verdad. Igual hubiésemos ahí arrascado un buen puesto, pero bueno, no pasa nada. Para la próxima. Para la próxima a ver si me pilla bien también, que esa es otra, ¿eh? Pero bueno, intentaremos. Venga, tenemos... Tenemos lobos. Lobos in the night. Luego, ¿sabías que si te quedas con nueve de oro igualmente te da uno de interés? O diecinueve, veintinueve y así. No, y Mauro, solo si ganas la ronda. Porque sumas. Sí, a ver, es una lástima, pero... Ya te he dicho. A ver si para la próxima, pues podemos... A ver qué objeto, porque la verdad es que no tengo nada fuerte, ¿eh? Nos tienen que estar sacando ventaja de objetos fijo. Lol, gente. Lol. O sea, intención viciosa es muy buena, sobre todo si vas a summon. Pero voy a hacer partida, lol. 2% de daño según mi oro en dragones. O sea, en cuanto pueda voy a buscar un DK. O sea, what the fuck. Adiós, gordo. Es que tirar las phantom... Un segundo que estoy pensando. Venga, tiramos la phantom y la templar. No nos vamos a jugar de momento. Vamos a ir buscando ese dragón. Evitamos cada puntito de oro, porque aquí metemos el level. Tenemos que sacar el DK, ¿eh? Porque el DK de una estrella... Mierder, mierder. El Kedano tenía una manera muy interesante de jugar y subir rápido al level 3 más que alianzas. Pues entonces el Kedano debe de haber visto bastante stream de coreanos y chinos, porque es lo que se está jugando allí. Muchísimo al reroll. No, no, no. No me extraña que me hayan reventado, gente. Estoy leyendo con los comentarios y tenía de frontline mi backline. O sea, no me extraña nada. ¿Qué build estás buscando? Pues... Gordy Lorailo. Bueno, la verdad es que... Juego bastante random cuando hago los directos. No busco ninguna build. Ahora mismo, pues dragones igual. Por las globales que he pillado, potenciar el DK. Potenciar el DK y si potenciamos el DK sería inteligente meter algún caballero más, ¿no? Para que tenga una reducción de daño y aguantando más pueda pegar más. Supongo que un DK, por ejemplo, con algún caballero. Por eso he metido el Abaddon, porque aparte de que cierra los despiadados, pues vamos a ir buscando meter algún caballero. Vamos a ver cómo vamos en estrellitas. Esto es muy importante, gente, que lo vayáis vigilando, ¿vale? Ahora mismo, mirad. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores, ¿vale? Que llevan una build más fuerte que la nuestra. Por lo tanto, si tienen cierta sinergia, si funcionan bien sus unidades juntas, hay cinco jugadores que es muy probable que nos revienten. Quiere decir que estamos en un punto en el que deberíamos de invertir oro en vez de subir nivel en potenciar unidades. El Tinker, macho, se ha pasado la ronda, no sé, mirando el cielo. Bueno, entre silenciado y aturdido... El Tinker, macho, se ha pasado la ronda, no sé, mirar la ronda, no sé, mirar la ronda. Yo me he estancado en jefe 1 y jefe 2 para rotando a ganar dos partidas. Pues algo tienes que cambiar entonces, Abel. Buah, los zonales, chaval. Vamos a ver si hay algún DK por ahí. Sí. Joder, macho, tienen dos DKs, eh. Va a estar jodido que saquemos el nuestro. Vale, no metemos más. Trampa para osos, eh. Vamos a poner aquí el Tinker. Vamos a poner aquí el Abaddon. El Booty saltará para allá. Repartimos un poco de daño. Aquí está en el DK que más o menos pega. El Doom que pega. Tinker 2, el Tinker es el que más pega. No tenemos mucho CC, así que a ver si podemos bajar la vida a la vez, a los dos. Uy, este se está quedando muy corto en daño, eh. Va a caer muchísimo antes ese. Nada, nos van a reventar. No hacemos la ronda de monstruos. A ver si con el Aturdir metemos DPS, pero no tiene buena pinta esto. Pum, 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 pum. Vale, vale, vale. Lo aguantamos, lo aguantamos. Uf. El Tini, eh. Ha aguantado ahí. Like a boss. Muy buena, Tachi. ¿Qué tal? Pues aquí hemos empezado... Hace relativamente poquito. Vamos a hacer una de... Te reduzco la curación. Dos unidades de espirado de momento. 50%, bajamos curación. Vale. Vamos a dejar el puje. Caballero con caballero. Tini cerrando la esquina. Vamos a dejar así. No cogiste el Viper. No, no suelo coger el Viper. Es que... Me gusta nada. Cero. Me gusta poquísimo. No me gusta nada. Y además, siendo asesino y solamente que llevo el booty y no tengo pensado meter asesino. Vaya, eh. Nos hemos quedado sin el Tinker, que es una de las principales fuentes de DPS del equipo. Y se ha hundido esto. Vale. Ronda 21. Un segundito, gente. Pensemos. Venga. Tres arriba. Vale. Vale, no vamos a gastar oro porque le damos un 90% de daño al DK con este oro que tenemos. Pero sí que vamos a coger Pug, DK y Omni Night, eh. A ver si podemos ir cambiándonos de guerreros a caballeros. Aunque estamos en una ronda 22 y va a ser muy complicado y arriesgado. Pero vamos a intentar. Let's try. Vamos a intentar. Ahora aquí el gasto. Muy buenas, Ericor. ¿Cómo estamos? Malditos dolidas. Así que ni hablar del Viper si el DK no va a subir a 2. Siempre juego con el DK con el Viper. Pero siempre lo siento flojo al Viper. Si no sé. Pues básicamente, a ver. Es que es lo que he dicho. El Viper. A mis ojos yo no le veo muy bien, eh. No lo tengo bien visto. No sé pick. Prefiero el Pug. Hablando de pick. Eh, ok. Hola, Jugo. ¿Viste lo que aprendí de tus guías de evasivos? Sí, Gajota. Y esto... Siempre veo, eh. Las screens que me pasáis todo el mundo. Por Twitter. Pues, good job. Bueno, gente. A ver si podemos subir el Pug. De hecho, le voy a dar un par de búsquedas. Solo un par, eh. Que me quedo... Buah. Esto ha sido más de un par, Jugo. Me palma mucho ahora buscando Pug. Tenemos el Belicoso 2. Tenemos 4 caballeros, 2 humano, despiadado. Hay que meter el Pug. Falta un Abaddon también. Bien. Si subo el Pug, puedo quitar... Es que para no perder el caballeros 4, puedo quitar... El Booty. Pero pierdo también el Belicoso aquí. De hecho, voy a hacer una cosa. Porque el Booty siempre está a su bola. Entonces, no me interesa tanto que el Booty Hunter vaya bajando armadura. Como que pueda bajar Luna. Que siempre está aquí con los héroes. Digamos, el Compacto. Entonces, pues al que baja la armadura le voy a pegar yo con todo. Deca, mata. Tío, que te quedas solo. Venga, lo que aguante el gordo. Buah, Terrorblade nos revienta, eh. ¡Lul! ¡Busteo! In your face. Tenía muchísimo más DPS el Terror. Pero no lo voy a venir, eh. Pero el Pug parece que no sé posicionarlo porque tampoco hace mucho cuando lo pongo. Por cierto, llegué tarde para las cust... ¡No! ¡Ahora empezamos, Ricord! ¡Oh, gente! ¡Oh, gente! ¡Oh, my loving night, 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 night! Pues el Pug yo lo suelo meter aquí, ¿vale? ¿Por qué aquí en esa esquina? Porque... Vamos a pegar así en oblicuo, ¿vale? Y si los tenemos en esta esquina, vamos a pegar recto. Entonces, tanto estén a la izquierda como estén a la derecha, vamos a pegar a varios objetivos con la bola. Y si nos salta algún asesino, el Pug nos hace de tanque de la backline, ¿vale? Porque tenemos esto del cambio de fase. Y va a tanquear. Va a tanquear un ratito. Va a tanquear más de lo que puede tanquear Luna, por ejemplo. Porque cuando le pegan cambia de fase, el asesino se queda un poco en plan de... ¡What the fuck! Tiene que seleccionar otro objetivo. Si le están pegando varios, pues también pierden el focus. Así que aguanta bien los palos si nos viene aquí algún asesino. Vale, deberíamos de empezar a pensar en esta ronda ya en un level 9. Ok. Vamos a ver. Es una pirada de olla si hago esto, señores. Le metemos dedalo al DK. Y jugamos con el DK como main DPS. Esto, o sea, es como que se me está yendo la cabeza. Vamos a ver. El DK se convierte en una unidad a distancia, ¿vale? Se convierte en una unidad a distancia en cuanto se haga dragón. Que tenemos un 2% de daño acumulado por oro. Es decir, tenemos un 102% de daño extra en el DK. Con un 30% de probabilidad de crítico. I don't know. Vamos a echar un ojo. Bueno, está discretito. Está discretito. Joder, le ha metido mil a... Le ha metido mil. La última hostia ha sido de mil. ¿Algún consejo para subir personajes a 3 estrellas? Siempre tengo problemas con eso. Pues, eh... Roll, 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 roll. Cuando todo el mundo está ruseando a subir de nivel, pues, rusear a buscar héroes. Aprovechando que ellos están gastando el oro en subir de nivel, en buscar los héroes que no están piqueando. Si os ponéis a piquear héroes cuando todo el mundo está piqueando, es más difícil sacarlos. O sea, lo tenéis que hacer antes o después, cuando ya la gente ha subido de nivel, ha piqueado. Y están empezando a ahorrar otra vez. Vamos a ver. Porque teniendo un Puck 2, teniendo un DK 2... Me vendría bien ese abadón y esa luna. Pero tampoco me voy a volver loco buscándolos. Porque si mantengo el oro... ¿Habéis visto lo que ha pasado detrás? Que había dos asesinos y mi DK iba a morir. Y ha tirado un maldito aliento y los ha explotado a los dos. Le voy a poner más en medio. Le voy a poner más en pack por aquí. Para que no muera tan rápido. Le voy a poner bien cubierto. Bien cubrido. Voy a pillar el Kunkka este. 76 de oro. Pues tenemos gente en estos momentos un 152%. De daño en dragones, ¿eh? No solo en el DK. En Puck también. What, what, what? Ala, what, chaval. Pero mirad el DPS. ¿Qué ha pasado aquí? ¡Hermano! Ha echado un aliento el DK y no ha dejado pegar a nadie más. Por favor, un clip de eso, gente. O sea... ¿Qué tipo de abuso es eso? 7400 y el resto... Vamos a seguir en la misma. No voy a gastar oro porque le estamos dando ahora un 180% de daño extra al DK. Madre mía. New meta. New meta. Con una luna de una estrella. Si es que en realidad... Madre, ¿cómo va este también? ¡Ojo! ¿Cómo va este, gente? Este nos puede hacer mucha pupa que lleva daño puro a casco porro. Y cuidadito con ese Venomancer. Este está bien posicionado porque los tiene en dos packs. O sea que no podemos matarle a todo de un aliento del DK. Este está muy bien posicionado. Aún así... Aún así... ¡Joder, hermano! ¡Pero sí! ¡No! Sniper con su alianza y algo que le dé un boot de velocidad. ¡Uf! Está súper rico con vearlo así. ¡Hostia! Que se me ha olvidado, gente, gastar oro porque teníamos el cap ya. Bueno, pues no podemos hacer luna y abadón. Voy a esperar, ¿vale? Vamos a ir con el buffo de daño para nuestro querido DK. De hecho... Tenemos aquí los dinos y vamos a ver cómo está posicionado el resto de gente. Terror Blade a la derecha sí que nos sale a la izquierda. Pues nos interesa ponernos... Yo creo que es el que más pupa nos pueda hacer. El Terror Blade. Así que nos interesa ponernos en su boca. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Los dinos! ¡Reventada, padre! Ha metido el DK casi 24.000 de daño, pero... ¡Go home! Bueno, pues como nos dan categoría más baja... A ver si podemos sacar otro tesoro del dragón. ¡Hoy no, mañana! ¡Vaya por Dios! Vamos a meter la reliquia. Vamos a dar el Tinker. Joder, y otra vez si me ha olvidado gente, gastar el oro. No estoy atento, ¿eh? Vamos a ver lo que estaba comentando. Vale, justo nos ha tocado el que lleva el Terror. Vamos a ver si podemos meter mucho daño en esa zona. Vale, ha caído el Tidehunter. Cae el Doom. Apegamos a lo que tenemos aquí atrás. Ha explotado todo. Bueno, chaval. Desintegrado. Ahora sí. O sea, se me está pasando... Me siento que voy tan sobrado que estoy jugando como el culo, ¿eh? Vamos a hacer level up. Bajamos mucho el oro. No problem. A ver, tenemos aquí un Kunkka con el Puje. Tenemos los Herreros. Hay que darle algo más de supervivencia. Supervivencia. A ver si Kunkka. Le voy a dejar así adelantado. Para que se empiece llevando las hostias. Y luego ya, pues, si Palma... Se va a quedar cubriendo ese hueco el gordo. Vamos de acá. Buah, está con lo de la nube que no podía pegar, ¿eh? Estaba fallando todos los hits. ¡Oh, me han reventado! Buena, buena. 19 vidas, ¿eh? Buena hostia. ¿Cuándo interfieran a los dinos? Vamos a ver, Venomancer. Pues, eh... Casi que quiero... Reventar más. Allí, ¿eh? El del Terrorblade se ha ido. Así que ya nos hemos posicionado en este lado para matar ese Disruptor. Porque el Disruptor es el que nos ha hecho la reventada. Troll Warlock. Nos ha defendido, ¿eh? Este tío está fuerte. Vale, metemos el Abaddon. Es que seis Warlock. No tengo counter para eso. Solo dos despiadados. A ver si podemos matar el Disruptor rápido. Joder, ¿dónde se va el de acá? Nada, ya me he metido en la nube. Vale, fallo, 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 fallo pegando, fallo pegando. Ahora estoy aturdido. Nada. Vale, vamos a hacer otra cosa, gente. Viendo que esto no funciona... Vamos a comer ahora una buena hostia. Esta es la del Dragón. Es que tengo aquí una luna. Una estrella. ¿Y para qué el Tinker? Pues porque lo hice al principio y ahora está ahí bien. Está ahí... Bien. De relleno. De niebla en la vista al DK, jeje. Sí. Entonces lo que voy a hacer es dejar delante un Cebo. Para ver si el Disruptor pega ese Cebo. Y luego que entre nuestro DK al combate con algo de frontline. Sería súper importante hacer este bicho, ¿eh? Vamos, Tinker. ¡No! 500 de vida. Buah. Era muy importante, ¿eh? Sacar este objeto. Vamos ahora con objeto de categoría más baja. ¡No! 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 Vale, luna con dédalo. Bajada de armadura. Vale, vamos a hacer la jugada, gente. Vamos a tirarlo así en dos oleadas. Gordo y Kunkka. Que se quede el dragón atrás. A ver si echan... Joder, macho. Es que qué puntería la nube, ¿eh? Ahora está aturdido el DK. Y ya me he quedado sin fronte. Venga, DK. Ahora está silenciado. No puede ir contra el mundo. Pues si no palmo, gasto oro. Oh, le hemos reventado, gente. Vale, pues no es necesario. GG. No me da tiempo de decirte GG, hermano. Es que ya me parecía a mí que no hubiese funcionado aquí. Justo nos ha tirado a la nube. Muy mala suerte. Pero debe ser que en su pantalla sí que ha funcionado bien. Vaya, por Dios. Vaya, por Dios. He subido a granje C2. ¿Qué voy a hacer con mi vida ahora? Si dije que no quería subir. No quería subir. Ahora toca relucear. Venga, gente. Vamos a montar partiditas con los que estáis por aquí, ¿va? Vamos a montar partiditas con los que estáis por aquí.